Tengo mi gimnasio en Culiacán, en todas partes. Si es que voy a Culiacán, mi hobby, mi pasión es ir al gimnasio, pegarle al costal por media hora sin parar. Tal vez mi cuerpo necesita un descanso, ¿me entiendes? Yo creo que mi cuerpo debe estar cansado porque toda la vida he hecho ejercicio, ¿me entiendes? Pero si me tiene muy preocupado eso de las articulaciones, que donde duele todo, ¿sí se quita, se quita? Sí, sí, claro. A ver, también una buena noticia, ¿se quitan? Sí, se quitan. Con marihuana. Con marihuana. Julio César, cuéntenos de este lugar. La verdad es que te vemos muy feliz y ahorita sudando la gota gorda con todos los invitados. Bueno, lo que pasa es que lógicamente estoy feliz porque siempre que vengo a este gimnasio, acuérdate que fue el primero que abrimos. Entonces nos ha dado mucha suerte, gracias a Dios, porque todos los gimnasios que hemos puesto han sido de mucho éxito, la verdad. No sé si por el nombre o por los que entrenan, pero ha sido un gran éxito, la verdad. Y la gente, aparte, lo más importante es que la gente sale muy contenta. Sobre todo vienen muchas mujeres, que me impresiona la cantidad de mujeres que vienen al gimnasio de Tornadre, más que los hombres. Julio, ahora que hablas de Culiacán, ¿qué opinas de los incidentes que pasaron la semana pasada? No, muy lamentable, la verdad. O sea, yo también lo sufrí en carne propia. No en carne propia, no, porque, bueno, en carne propia lo sufrí, pero no estaba en Culiacán, pero estaba en toda mi familia allá. Entonces estaba preocupado con lo que estaba pasando. Afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada. Y ya está todo en la normalidad. ¿Cuáles son los proyectos de Julio César? Para... Gracias.